Múltiples fueron las conferencias y charlas técnicas en Expo Activa. Es esta una actividad tradicional en la muestra, además de los stands, como la presentación de equipos de última generación, servicios, productos e infinidad de elementos que tienen que ver con el mejoramiento agrícola. Como es habitual, se presenta información de primera mano para el manejo de los cultivos, promocionando tecnologías aplicadas y la validación de procedimientos y técnicas de campo. Una de las charlas de mayor destaque fue la del ingeniero y docente Esteban Hoffman, que en nombre de Barraca Erro analizó la actualidad y vislumbró una buena zafra para los cultivos de invierno. Mirá, está todo el mundo preocupado con el incremento de los costos. Y como estamos cerca de empezar a sembrar algunos de los cultivos, en particular la canola, la gente empieza a estar muy expectante porque no sabe exactamente para dónde vamos a disparar. Entonces, para el trigo y la cebada todavía faltan dos meses. Y puede pasar mucha cosa aquí a dos meses. Para la canola, la fase es bastante menos. Las expectativas son de un crecimiento del área, de los cultivos de invierno en general. También en particular para los que se esperan que crezca el área, todo el mundo espera un crecimiento muy importante de vuelta de las crucíferas. De la canola más que la carinata, básicamente la canola. La gente espera un incremento del área de la magnitud de la que fue, de la zafra 2021 a 2021 a 2022, de 50.000 hectáreas o más. Los fundamentos son la cantidad de semillas que se ha vendido, la cantidad de semillas que se está maquinando, pero después hay que sembrar. Este es un cultivo que es muy exigente de fecha de siembra. Si tenemos algún traspié, como ya hemos tenido, de no poder sembrar en mayo, el área va a ser otra cosa, porque más se va a encontrar con un área incrementada de cebada y trigo que se concentra mucho desde el fin de mayo y todo junio. Hablabas en pocas horas con la gente de PBI, de IPB Semillas, que nos comentaba precisamente eso, que existe la expectativa de qué va a pasar con el área de colza, sobre todo teniendo esa expectativa que arrancó el año pasado cuando se levantó la anterior, de que iba a seguir creciendo. Sin embargo, yo veo los precios hoy, y son más o menos los mismos en la colza, poco más que el cierre de la zafra anterior, ¿no? Comparado con el trigo, ha crecido mucho menos el precio de la colza. Claro, no, no, sin duda. Pero son números muy buenos, ¿no? Con 6,50, 6,50, después bonificación por aceite, y la gente, todavía hay pioneros, hay gente que está empezando a probar, que no probó, hoy en la charla de IPB, había mucha gente que decía, voy a probar este año y no probé el año pasado, ojalá me vaya bien. Hay gente que, hay un área bastante importante de áreas mínimas el año pasado, que este año multiplica por 3, por 4 el área. Vamos a ver, la cantidad de semillas que se vendió, puede darnos un susto el área que podemos tener, canola. Pero dejémoslo ahí, porque si no empezamos a hacer, no, compro una bola y un turbante, me siento en una mesa para pronosticar el futuro, algo que siempre me ha ido mal. De cualquier modo, nosotros en la interna nuestra, le llamamos a la zafra de invierno, tricecol, trigo, cebada y colza. Y allí el trigo está despegadísimo. ¿Qué va a pasar con la cebada? ¿El productor se tirará más al trigo que a la cebada, a vida cuenta de los precios? Yo creo que todos los años está pasando lo mismo. La gente le fue muy bien con la cebada, por más que los problemas de calidad que hubieron en el centro, los precios son muy buenos, la gente le tiene ganas la cebada. Hay gente que hizo menos cebadas del año pasado que la que quería, va a incrementar el área de cebada. Tiene ventaja para lo que sigue después, se siembra antes, los suelos tienen más residuos de agua. Pero el área está limitada, o limitada, por lo que determine las malterías que van a querer sembrar. Entonces puede ser que crezca el área. La necesidad. Claro, puede ser que crezca el área, 2.30, 2.40. Entonces, la intención de siembra total, que es la que no sabemos, la que no es canola, se va a repartir entre el trigo y la cebada. Depende del límite que tenga la cebada, es lo que además puede sobrar de adicional para el trigo, además de lo que está empezando a tracionar los precios con el trigo. Para mi gusto, hay que aguantar el estrés un poquitito, qué es lo que va a pasar en 30, 40 días. Vamos a ver. Bien, ¿y cuál es el mensaje que hoy el experto, el investigador, el desarrollador de tecnologías, le manda al productor, al operador, que está con esa expectativa, que está con esa incertidumbre, que no sabe si termina la guerra y bajan los precios considerablemente? Hace un rato, me decía Eduardo Blasina, mirá, dice, el trigo al precio que está hoy, ¿a cuánto está? Seiscientos y pico, está. Pero que baje a 480, es flor de precio. A 400 dólares es un precio increíble. Es increíble. Que el novillo de cinco y pico baje a 480, es un precio increíble también. Por lo tanto, ¿cuál es la expectativa hoy? ¿Cuál es el horizonte? Primero, a muchos de nosotros no nos gusta este escenario de súper y locos precios, por más allá que se mantenga en un tiempo, porque todo cambia en función de eso. Se relaja el mercado, se relajan las rentas, la gente pierde las referencias, la gente hace plata aunque no quiera, haciendo las cosas mal, y siempre viene la bajada. Y lo que queda son los resultados de la resaca de la fiesta hasta las 7 de la mañana, dándole como que si el mundo se terminara ese día. A mí particularmente no me gusta, me gustan las cosas un poco más previsibles y más controladas, en particular en esta charla que vamos a dar de Erro, que es una cosa novedosa, este tipo de cultivares invernales, esto del plan que se hizo el año pasado, plan Fénix, para ocupar un nicho que es muy importante para la canola, para poder meterle un área pulmón, para poder sembrar temprano en abril y poder pensar en 3 toneladas de canola. Lo que le tenemos que decir a la gente es que cuando hay costos de producción incrementados, que en promedio son de 48% un año para el otro, no nos queda más remedio que la productividad, pero el resultado del manejo racional, no de la casualidad. Eso es lo que esperamos que la gente se lleve en la charla.